De la Policía Boliviana se han establecido horarios de acuerdo al índice delictivo que se presenta en diferentes zonas y es ahí, digamos, donde hace presencia la FCC con el personal que está vestido de civil y en un momento dado se llega a identificar debido a esto, es de que en el transcurso de la semana se han venido arrestando a varias personas, que mayormente los conocemos como Albertos, los cuales han estado manipulando y vendiendo precisamente los celulares a diferentes personas en el tránsito, esto lo muestro prácticamente a las inmediaciones del barrio chino, en lo que viene a ser la Tumusla, la Max Paredes, la Garita de Lima, en horarios al finalizar la tarde y en horarios de madrugada. Quisiéramos ser más personas dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Quiebre y más policías para poder cubrir toda la ciudad de La Paz, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para minimizar los hechos delictivos y dar una sensación de seguridad a la ciudadanía.